ahora quiero compartir en este corto vídeo contigo lo que es nuestro plan de compensación y cómo puedes generar dinero instantáneamente en bitcoin todos los días aparte de lo que puedes generar con la ayuda de las herramientas que nosotros te ofrecemos en los niveles de cada club ok como nuestro plan de compensación va ligado a los niveles de cada club que te comenté en el anterior vídeo entonces te voy a compartir aquí mi pantalla para que veas lo que nosotros llamamos la matriz de 1 por 2 con pagos instantáneos entonces cada centro de negocios te tendrá a ti arriba ok este amarillito aquí eres tú y dos posiciones directas por debajo de ti 1 y 2 cada vez que alguien se une a tu matriz de 1 por 2 se te paga una comisión instantáneamente a tu wallet de bitcoin veamos un ejemplo rapidito tú estás acá empiezas tu matriz tú estás en tu centro de negocios y tienes dos posiciones por debajo digamos que traes a la primera persona y esta primera persona es team team al entrar estamos en el nivel de 300 dólares que es como te expliqué en el vídeo anterior es el nivel de director del club plata ok y para estar en ese nivel tuviste que haber pagado los 300 dólares del club plata pero también los 25 50 y 100 del club bronce o sea que en total tú pagaste 475 dólares entonces cuando traes a kim a team perdón a tú como tu primera posición tú inmediatamente ganas 475 dólares en bitcoin 300 de esta matriz más los 175 de las otras dos de las otras de los otros tres niveles ok entonces digamos que hoy que chévere vamos a traer una segunda persona esta segunda persona se llama kim cuando kim entra y paga sus 475 dólares ok kim inmediatamente te da la oportunidad a ti de cerrar tu ciclo y abrir una nueva matriz de 300 dólares para seguir ganando ok eso es el ciclo número 1 entonces digamos que bueno ya tú cumpliste tu trabajo ahora les toca a team y a kim hacer su trabajo ok entonces team trae una primera persona team gana 300 más 175 en total 475 dólares al team traer a una segunda persona team cierra ciclo team cicla y cae nuevamente en tu matriz haciéndote a ti ganar esos 475 dólares nuevamente instantáneamente sin hacer nada simplemente con el trabajo de team y digamos entonces que kim hace lo mismo kim trae a una primera persona vendiendo en los productos de ingresos cibernéticos y kim gana 475 dólares al kim traer a una segunda persona esa segunda persona hace que kim caiga de nuevo en tu matriz y se complete el ciclo número 2 abriéndote a ti una tercera matriz una nueva matriz de 300 dólares ok y entonces así sucesivamente cada miembro va haciendo lo mismo va haciendo lo mismo y hace que nuevamente cada nivel o así estén muchos niveles por debajo siempre tus referidos directos te van a seguir a ti entonces team va a volver a caer en tu matriz nuevamente luego de que sus referidos traigan a más personas ok y una vez que team caiga de nuevo en tu matriz tú vuelves a ganar otros 475 dólares lo mismo con los referidos de kim kim una vez complete su ciclo vuelve a caer en tu matriz y te cumple el ciclo número 3 nada más haciendo este pequeño ejemplo esto puede pasar en un solo día imagínate el poder de esto en un día dos días una semana dependiendo de ti y de tu equipo ok nada más cumpliendo este pequeño ciclo y este pequeño ejemplo tuviste una ganancia total en bitcoin de 1425 dólares sólo trayendo a dos personas y lo más increíble de esto y la tecnología que nosotros hemos diseñado es que son pagos instantáneos ok en muchas compañías allí afuera tú tienes que esperar un mes o 15 días para poder recibir el pago de tus comisiones acá es instantáneo apenas la persona pone el bitcoin en el sistema ese ese bitcoin se transfiere directamente a ti y te llega instantáneamente en menos de cinco segundos así que es increíble te invito a que puedas participar también de este modelo de negocios para que tus ingresos crezcan muchísimo muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo